Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre el Zinsangui Bararduk. La razón por la que el Zinsangui lloró mientras buscaba a Bararduk fue impactante. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias desde ya. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, el famoso actor El Zinsangui llamó recientemente entre lágrimas a su ex coprotagonista Bararduk. Si bien lo que pasó entre ambos fue motivo de curiosidad, se revelaron los motivos detrás de esta inesperada llamada telefónica. Aquí los detalles de esta llamada telefónica que El Zinsangui hizo entre lágrimas y la repercusión que generó en el mundo de las revistas. El Zinsangui y Bararduk ganaron una amplia base de seguidores con sus exitosas actuaciones y armonía en la pantalla en la serie de televisión Kiralkask. La amistad de los dos continuó después de que terminó la serie. Sin embargo, recientemente han salido a la luz las afirmaciones de que la comunicación entre ellos ha disminuido. La búsqueda de El Zinsangui de Bararduk entre lágrimas despertó una gran curiosidad entre sus fans. En esta llamada telefónica, Zinsangui compartió el momento difícil que estaba atravesando y pidió apoyo a Arduk. Esta sincera y emotiva conversación entre ambos tuvo amplia repercusión en el mundo de las revistas. El Zinsangui se ha enfrentado a un grave problema de salud en las últimas semanas. Esta situación inesperada provocó que Zinsangui pasara días emocionalmente difíciles. Durante este proceso, contactó a Bararduk, uno de sus amigos más cercanos, y buscó apoyo. Bararduk afirmó que no podía olvidar ese momento en el que El Zinsangui llamó entre lágrimas. Arduk afirmó que haría todo lo posible para estar con su amigo en este difícil momento. Este apoyo fue un gran impulso moral para Zinsangui. Después de esta emotiva llamada telefónica, los fans de Zinsangui y Arduk lanzaron una gran campaña de apoyo en las redes sociales. El hashtag, estamos con El Zins, se convirtió en tendencia en poco tiempo. Los fanáticos colmaron a Zinsangui con mensajes de apoyo para levantar su moral. Muchos nombres famosos apoyaron a El Zinsangui durante este difícil periodo. Amigos famosos declararon que estaban con Zinsangui a través de los mensajes que compartieron en las redes sociales. Este apoyo elevó la moral de Zinsangui. El Zinsangui se abstuvo de dar información detallada sobre su estado de salud. Sin embargo, enfatizó que el problema que estaba experimentando era grave y que el apoyo de Bararduk era muy importante en este proceso. El estado de salud de Zangui es seguido con gran curiosidad por sus fans. La amistad de El Zinsangui y Bararduk se hizo aún más fuerte durante este difícil periodo. El dúo demostró una vez más su apoyo y amistad mutua. Esta amistad también fue muy apreciada por sus fans. El Zinsangui planea centrarse en su carrera después de superar este periodo difícil. Nuevos proyectos y metas pueden presagiar una nueva era en la carrera de Zangui. Bararduk afirmó que siempre apoyará a su amigo y que está a su lado. Los fans de El Zinsangui continúan enviándole mensajes de apoyo en las redes sociales. Estamos contigo, El Zinsangui, y sé fuerte. Mensajes como estos ayudan a Zangui a superar este proceso más fácilmente. La entre lágrimas llamada de El Zinsangui a Bararduk causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Periodistas y redactores de revistas discutieron este incidente en detalle y explicaron el proceso por el que pasó Zangui. El Zinsangui se emocionó mucho al hablar sobre el proceso por el que pasó y su conversación telefónica con Bararduk. Zangui volvió a destacar lo importante que fue para él el apoyo de Arduk a lo largo de este difícil momento. Los aficionados iniciaron varias campañas para apoyar a El Zinsangui. Estas campañas tienen como objetivo elevar la moral de Zangui y darle fuerza. Este apoyo de sus fans muestra una vez más cuanto Aman a Zangui. El Zinsangui sigue manteniendo su postura firme a pesar de las dificultades que ha experimentado. El apoyo que recibió durante este proceso le ayuda a recuperarse. Zangui prometió a sus fans que regresaría fuerte y decidido. Bararduk y El Zinsangui planean participar en proyectos conjuntos en el futuro. Estos proyectos revelarán una vez más la amistad y la armonía profesional del dúo. Los fanáticos esperan estos proyectos con gran curiosidad. La solidaridad emocional entre El Zinsangui y Bararduk inspira a mucha gente. El apoyo mutuo del dúo demuestra una vez más lo importantes que son la amistad y la solidaridad. La familia de Zangui fue uno de sus mayores apoyos durante este proceso. El amor y el apoyo de su familia jugaron un papel importante para levantar la moral de Zangui. Zangui afirmó lo valioso que era para el estar con su familia. El Zinsangui anunció que recibió ayuda profesional para superar este difícil proceso. El apoyo que recibió durante la terapia le ayudó a recuperarse con fuerza. Después de las dificultades que vivió, el Zinsangui planea centrarse en su carrera y emprender nuevos proyectos. Estos proyectos incluyen series de televisión y proyectos cinematográficos que los fanáticos esperan ansiosamente. Zangui se prepara para abrir una nueva página en su carrera. El Zinsangui enfatizó lo importantes que son la fuerza emocional y la resistencia durante este proceso. Aconsejó a sus seguidores que no se rindan ante las dificultades y que se mantengan siempre fuertes. La entre lágrimas llamada de El Zinsangui a Bararduk recibió una amplia cobertura en los medios. Los periódicos y programas de televisión cubrieron este incidente en detalle y explicaron el proceso por el que pasó Zangui. El Zinsangui mira al futuro con esperanza tras este difícil proceso. Gracias al apoyo de sus fans y su familia, se recuperó fuerte. Sus proyectos y metas futuros presagian que logrará nuevos éxitos en su carrera. Sus fans aprecian la postura fuerte y decidida de Zangui y expresan su amor por él en cada oportunidad. La amistad de El Zinsangui y Bararduk se hizo aún más fuerte durante este difícil periodo. El dúo demostró una vez más su apoyo y amistad mutua. Esta amistad también fue muy apreciada por sus fans. El Zinsangui mira al futuro con esperanza, dejando atrás este proceso emocional. Gracias al amor de sus fans y su familia, volvió a resurgir con fuerza. Sus proyectos y metas futuros presagian que logrará nuevos éxitos en su carrera. Sus fans aprecian la postura fuerte y decidida de Zangui y expresan su amor por él en cada oportunidad. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.